Los Dodgers si eran mejores en los años antes, pero ahorita los Padres son los mejores. Van a salir campeón este año también. Pues es algo que ha pasado por muchos años ya y cada año la gente siempre quiere venir a mirar los partidos, es muy importante para los que les gusta el béisbol, especialmente los Padres y los Dodgers, es gran cosa. Los dos son buenos equipos, pero yo pienso que este año el campeonato se va a ir a San Diego. Un gran rival siempre que viene el Dodgers. Pone San Diego como loco, siempre. 30 años aquí viviendo en San Diego, pero yo soy originalmente de Los Ángeles, pero nosotros siempre hicimos los favoritos, pero ahorita los Padres están mejorados y todo, pero una cosa, sin ganarlo nosotros no pueden avanzar. Siempre va a haber, y este va a ser el nuevo Boston y New York en el West Coast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!